Hey banda, el día de hoy vamos a seguir jugando Pokémon Glaze Nuzlocke La vez pasada nos quedamos en la entrada del gimnasio La verdad no sé a qué nivel estará Pero sé que es tipo agua, así que la verdad estoy bastante tranquilo porque... O sea, tenemos estrella De hecho, vamos a ver al equipo Seguimos teniendo lo que es a Luki La verdad tuve una semana un poquito complicada, entonces la verdad no había dormido mucho Por lo tanto decidí tomarme una semana de descanso Avisé en Instagram, síganme en Instagram para que vean a estos tipos de avisos Y pues tenemos a Luki que es nuestro main del equipo Tenemos a Estrella 2 Que es básicamente nuestro tanque de ataques... bueno, nuestro ataque especial Y básicamente lo tenemos para que haga como bastante daño y que vaya así como que haciendo recoil Tenemos a Robin Este... Robin dorada Este... que básicamente es uno que nos va a servir bastante La verdad yo creo que voy a ocupar más que nada ahorita para empezar a Robin Ya que siento que el equipo es la que menos se destaca Por lo tanto la voy a dejar aquí para que pues sea la que vaya haciendo o carriendo el equipo en esta parte Y si vemos necesario hacer algún cambio o cualquier cosa, vamos a hacer el cambio Tenemos a la macha Que básicamente es una versión un poquito más fuerte de... Una versión más fuerte pero un poquito más lenta de lo que hace esta de... De Robin Tenemos a Carrie que igual tiene... por cualquier cosa tiene impactrueno Entonces nos va a servir bastante Tiene bastante ataque especial, de hecho Creo que es la que pega más duro pero pues no tiene staff Y pues a Cubito nos va a servir de acá Pero pues Cubito es bastante fuerte por cualquier cosa Entonces lo vamos a tener por cualquier emergencia Entonces yo creo que es momento de ir entrando Como el que tengo el peleador más fuerte es este de Luki Yo creo que voy a empezar con Luki Eh... y voy a ir... a partir de él voy a ir moviéndome Oh fuck Hey Te recuerdo Mi mamá es la líder de gimnasio aquí Y ella preguntó para... para checar que tan fuerte seas Ah no, para filtrar a los fuertes de los débiles Déjame hacer esto en panera completa Ahí está ¿Estás listo para probarte? Ok, que bueno que cure Ok, Pokémon Va a ser ¡Houndur! Terremoto Ve como mato ya Este pequeño houndurneta que se va a palmar La verdad tengo bastante miedo de este gimnasio Bueno, la verdad no Sinceramente le voy a ser sincero Creo que es el gimnasio donde me siento más tranquilo Croconaut Sí Vamos a sacar a Robin Para que vaya agarrando experiencia Este Sí, la verdad Una disculpa en este caso por haberme ausentado tanto tiempo Esta semana los voy a compensar haciendo streams toda la semana Quería hacer lo del Five Nights at Freddy's Eh... quiero... que me gustaría haber hecho un maratón Quiero ver si puedo conseguir todos los juegos en uno Este... Al menos los de la saga principal Y platicarles un poco la película Voy a platicar para ser especial del podcast Este... Entonces Esta semana no va a faltar contenido Esto se los puedo asegurar Vamos con Robin Y Porygon se tiene que morir de un puño de daque Entonces Yo creo que con esto Ya estaría Ya que Robin es la que más vamos a ocupar Necesitamos que tenga PP suficientes Entonces ahorita vamos a regresar Bueno, nada más gasté uno ¿Saben qué? Voy a... voy a correr riesgo Eres bastante fuerte Naruto con... ¡A la verga! 1.120 por ganar Mi nombre es Kato Eh... Mi nombre es Kato Recientemente nos movimos de la ciudad de Yoto Mi mamá finalmente me dio el permiso de viajar Tal vez te vea por ahí Ok ¡Hey! ¡Naruto! ¡De veras! Veo que ya desconocí esta Flow Te he dicho que Conocí tipo O sea tipo De tipo agua Sea cuidadoso Tienes un tipo fuego Vamos a agarrarnos a vergasos ¡Oh no! Ok De todos modos Luki es lo bastante fuerte Entonces no creo que me lo maten de un golpe Klawitzer Entonces Vamos a hacer puño drenaje Sí Definitivamente Entonces Acabamos con este Entonces esta semana completa Probablemente voy a hacer streams Toda la semana O sea de Voy a hacer como una especie de maratón ¿Otro Klawitzer? No Pero ya vemos que se muere de un putazo Entonces Me gusta que la Este Que la tenaza que tiene Forme lo que es una especie como de Boca de dragón Me hubiera gustado que fuera como estilo dragón agua Para que fuera como de que las cosas con las que las lanza Sea a la boca de un dragón Naruto ganó 262 por ganar Aquí la que se tiene que lucir es Robin Vamos a ganarnos putazo por putazo Parte por parte Está haciendo un Vergaso de frío banda O sea está haciendo bastante frío Este Ahorita aprendimos ya la calefacción Pero todavía está tardando a hacer efecto Este Quillfish Veneno agua Hacer Impactrueno Y se debería morir un golpe Perfecto Este gimnasio nos lo vamos a comer con patatas La verdad Este Dirsel No recuerdo que es un Dirsel Oh Ok Hablando de Hablando de evoluciones que pasan desapercibidas Este La morra emo Que se vuelve una franco tiradora Este Me gustaría seguir con las series de los pokémons Este Nada más voy a dejar un pequeño espacio para hacer los especiales de Halloween Me gustaría jugar un juego aparte por Halloween Tengo que checar que juego sería interesante Este Para Para grabarlo Este lo grabaría el día de mañana Obviamente de todos modos todavía falta Outlast y faltan bastantes series que vamos a estar jugando Pero no sé Me gustaría hacer algo así como especial Sidra Sidra ya es dragón Creo que puedo aguantar un golpe así que vamos a hacer carga Si definitivamente lo aguanto es burbuja yo soy tipo eléctrico no me tendría que hacer absolutamente nada Pero me baja la velocidad así que Trueno Y ustedes como están chicos como se encuentran Que les cuenta la vida Quiero leer los comentarios a ver si hay algo por acá todavía Todavía no Ok Sigamos entonces con esto 32 Ahorita este es el gimnasio de la Robin Robin se tiene que hacer el gimnasio completo Ella solita Porque ella puede O morir en el intento Vamos a cambiar la válvula Y vamos al centro Pokémon Siento que algo que me falta mucho en este equipo es un tipo agua Pero no quiero tener a Vaporeon Al menos no de momento O sea Debo ser muy selectivo Y la verdad sí Yo soy muy especial con Con las evoluciones Y es el hecho de tener la oportunidad de tener a A Umbreon No me la va a quitar nadie Entonces vamos de regreso Vamos a agarrarnos a putazos Creo que esa es la última ¿no? Solo estamos acá hasta la piscina para el Ferdata Flow Me di cuenta que no leí ninguno de los textos Perdón He querido volver Que me gustaría hacer un video hablando del TDAH Creo que ya lo he comentado pero Siento que hay bastantes temas Que se pueden platicar del mismo Y Siento que tiene cosas muy interesantes Y como mini superpoderes Igual en otras noticias Tengo pensado hacerme lo que es un tatuaje Probablemente lo haga En estas temporadas Relacionado a lo mismo Ya que estoy investigando mucho sobre el tema Y Realmente yo al sufrir con esta enfermedad Durante bastante tiempo Siento que es el hecho de que me Y al mismo tiempo empezar a investigarlo Tal vez a una edad temprana Me ha hecho comprender muchas cosas de mi mismo Que antes a lo mucho tal vez no entendía Pero Ya después como que comprendí más Vamos Es Dratini Entonces Si Vamos a sacar a Cubito Para que se agarre A vergasos Dale Cubito Puño hielo Es super efectivo Ok Entonces Creo que esta fue la última Y la verdad voy bastante bien Creo que me puedo aventurar a ir directo ¿Cómo vamos equipo? Me parece Una buena alineación Así que Banda Enfrentemos A la Misty De De Mercadillo Que bueno que si llegaste Que vos lo había puesto Creo que lo había puesto Que bueno que si llegaste Pensé que te ibas a asustar de verdad Bueno soy Flo Y voy a partir tu trasero Con mi tipo agua Vamos a hacerte lo que puedes hacer Vamos si te puedes enfrentar a mi Si me puedes meter una mano Que diga que te puedes Enfrentar directamente a mi Ok Misty Que no soy Misty Claro que eres Misty Ok Dressel Divel 31 Ok Entonces Empezamos con un Ok Aún así creo que Se muere de un trueno Entonces Si no voy a aprovechar A cargar Porque habiendo cargado Creo que me los puedo cargar Ok Ataque rápido Super poción Igual ya hace protección El siguiente turno Voy a adivinar Soy un genio Soy un genio Espectacular No valen madre Y la flow me la va a pegar Porque es una Misty Pero sin talento Y sin carisma Ese No te va a funcionar Dos veces puto Ey pero si Osea La verdad Te ando muy emocionado Esta semana Voy a ver la peli También de Five Nights at Freddy's Este Tengo muchas ganas De comentarla Acá en el canal Vaporium Si Quédate ¿Por qué? Porque Robin Tiene ya este ataque Cargado Solo quiero investigar Algo rápido No Solo funciona Para el siguiente Ok Ni pero A ver si no tiene rayo hielo Si no De todos modos Tengo con que Rotarlo Sin ningún problema Es mitad de la vida Así que Está perfecto Ok Aurora Beam Creo que lo aguanto Sin ningún problema Y de por si Soy más rápido Así que Ok Robin Mátalo Y huye Robin Mátalo Y huye Bien Bien Uy Crítico Gracias Te quiero mucho Robin Sidra Si Saquemos a la Macha Macha Es tu turno Ya Robin Se apañó Bastante Del camino Tú puedes Usa Impactruelo Pientos O sea Entre la Entre la Macha Y Y este De Y Robin Se van a cargar Este gimnasio Ok Mega Megagarados Megagarados Es tipo Siniestro Agua Entonces Yo creo que Con un puño Un puño Drenaje De De Luki Lo mato De un golpe Pero todavía Le quedan dos Pokémons Entonces Y es nivel 38 Pero Confiamos En Luki Luki Tú puedes Creo en ti Papá Vamos Luki Puto Amo Luki Te amo Chico Verga Nivel 38 Va a tener que Lebelear We Milotic Macha Es tu turno Le quedan dos Le quedan dos Le quedan dos Banda Se puede Se puede Sobrevivir Otro gimnasio Sin pérdidas Se puede Vamos a paralizarla Para que no me haga nada Va a ser El mismo Ataque Creo que Cubito lo aguanta Cubito lo aguanta Bien Y Luki Lo aguanta Todavía mejor Wait What Ok Vamos a hacer Dance espada Y ahora si que mate Mata Luki Pulso agua Aguántalo Luki Aguántalo Luki No No Ok Estrella Es tu turno De brillar No me quiero Arriesgar No me quiero Arriesgar No me quiero Arriesgar No me quiero Arriesgar Solo necesito Un turno Fuck Protección Vamos a jugar La albergas Vamos a jugar La albergas Paralízate Paralízate Milotic No Estrella Estrella No Le cortaron Mi arbolito No No Era un riesgo Que tenía que correr Danza espada Cubito, tú te vas a terminar este gimnasio Porque puedes y porque creo en ti Cubito, aguántalo por el amor de Dios Bien Cubito, eres la verga Cubito, eres la verga Te amo, Cubito Mata Mata, Cubo Mata Oh, ok La paraíso no sirve para carajo y medio O sea, digo Quiero checar algo 83 de ataque Puño hielo Pega más fuerte Cubito, tú puedes ¡Hija de puta! No me puedo arriesgar a perder al Cubito No me puedo arriesgar a perder al Cubito Lo siento, Robin Es tu turno No me puedo No me puedo No me puedo arriesgar a perder al Cubito Lo siento, Robin ¡Lo siento, Robin! Ahora sí ¡Macha! ¡Macha! Creo en ti ¡Mata! ¡Macha! ¡Mata! ¡Wey! Se supone que iba a ser el gimnasio más fácil ¡Wey! ¡Qué pedo! Todo fue culpa de ese puto Miloti ¡Sí, güey! ¡Kindra! ¡No! ¡Macha! Creo en ti Tú puedes ¡Mátala! ¡Mata a Kindra de un golpe! Oh, fuck Ok ¿Tengo algo en la bolsa? No Oh, fuck ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Solo puedo arriesgarme a jugar con la Parálisis Pero es que la Parálisis no está funcionando prácticamente nada en este juego Y es lo que me da culo El cubo puede aguantar el... El Twister Tú puedes, cubo ¡Tú puedes, cubo! ¡Por qué cambió de ataque! Ok Acábalo Puño hielo Puño hielo ¡Por favor! ¡Por favor, cubito! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Te lo imploro! ¡Sí! ¡Tú! ¡Chingas a tu madre, Flu! ¡Oli bebé! ¡Oli bebé, viciosa! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Nivel 38, verga! ¡Nivel 38! ¡Ahora sí lograste tener mi tipo de ama! ¡Es como que estoy muy mojada! ¡Yo también! ¡Por las lágrimas que he perdido de los amigos en el camino! ¡No! ¡No! ¡Medalla cresta! ¡Puño roca! ¡Fuera de batalla! ¡Sí! ¡Me ayudaste con todo lo fuerte de mi kia! ¡Te ayudaste a detenerme! ¡Definitamente eres un tipo de frente entre dos! ¡Toma esto! ¡Ok! ¿Qué me diste? ¡Un dos! ¡Pulsa agua! ¡Tienes un pequeño chance de confundir! ¡Bueno! ¡No tengo más que decirte! ¡No quiero ser! ¡Tienes que ir a ser ciudad de tormenta! ¡Voy a hacerte ahí! ¡Si pierdes con este lift! ¡Nunca voy a poder escuchar el final de todo eso! ¡Sabes! ¡Me voy a estar chingando la madre! ¡No! ¡Banda! ¡Tenemos las primeras pérdidas del equipo! ¡Tite! De hecho tenemos otro problema muy grande ¡Oh! ¡Pero! ¡Name! ¡Se... ¡Men! ¡Cemento! ¡Cemento! ¡No! ¡Cementerio! ¡Robin! ¡Sinceramente me sorprendió mucho tu... Tu evolución! ¡Me hubiera gustado estar más tiempo contigo! ¡Siento que hacías buen equipo con la macha! ¡Pero siento que hasta cierto punto también lo hacías un poquito repetitivo el equipo! ¡Te quiero mucho! ¡Pero eras el rival más débil de este grupo! ¡Y Estrella no! ¡No! ¡Te... ¡Te habías vuelto lo que era el tanque del equipo! ¡Hiciste lo que pudiste! ¡Luchaste con fervor! ¡Pero! ¡Al final la vida! ¡No quiso que te quedaras con nosotros! ¡Hiciste! ¡Nos vemos una cuestión! ¡No quiso que te quedara! ¡Yo pensé! ¡Porque tenemos muchos tipos eléctricos! ¡Tenemos a Bobip! ¡Tenemos a Mungos! ¡Bueno! ¡Chispita! ¡Mungos! ¡A Excalibur! ¡Ah! No me acuerdo que teníamos Excalibur No sé por qué me parece como un Zubat ¡Este! Y tenemos a Ivy Yo creo que nos vamos a quedar con este equipo Siento que está un poco más balanceado que la vez pasada Ahora nivel 32, 31, 30, 31, 19 Vamos a dársela a Kipple Y aparte, siento que Kipple me va a servir bastante Porque siento que puedo aprender un ataque que me va a servir después Necesitamos encontrar una HM Este, alguien que le podamos dar las HMs Vamos a curar el equipo porque no quiero desgracias después de esto Y vamos a ir avanzando de poco en poco Vamos a ir viendo porque la verdad me gustaría que evolucionaran el día de hoy Tanto... Tanto Genchiro como Ivy Si tengo la oportunidad de cambiar el nombre a Ivy me encantaría Y pues... Y pues... Banda, estoy triste sinceramente O sea, estoy bastante triste Este... Este... Siento que... Que pude haber hecho cosas diferentes sinceramente De hecho, tengo buenas HMs Ahora que lo veo Déjame ver si le puedo enseñar algún interesante a... Acá Primero que nada necesito... Necesito usar el Rock Smash Dime que alguien aprenda parte de Kubi... ¡Genshiro! ¡Te quiero mucho! La macha sabe... No... ¡Si! ¿Yos? Se la voy a dar la macha Porque Si algo no me gustó en esto Es de que estoy viendo de que realmente En este juego la parálisis no funciona Este o al menos No paraliza al Pokémon solo le baja la velocidad Entonces Voy a quitar la parálisis Y le voy a meter Rock Smash Siento que me va a servir bastante Y Veamos que tengo De hecho me gustaría ver Garra Dragón la puedo aprender ya este de Kibble Este de Genshi Si Bien Ok Si 40 daño Vamos a quitar Atacar arena Y le vamos a dejar Garra Dragón Es un muy buen ataque Para empezar Para el Genshi Y está bien tierno O sea Está bien Está bien chompy O sea Como que está como para hacerle Cosita bonita Va a ser Tener un ataque de tipo agua Sería bastante útil Luque aprende pulso agua Wow Ok Vamos a llevarle de una vez terremoto También a Gibble No sé si ya lo puedo aprender O tiene que esperar a evolucionar Perfecto papá Si Como chingados que no O sea Estaba todo chiquito Y ya estaba Garra Dragón Y puño trueno Entonces Y lanza llamas Por cualquier cosa Güey Gibble Eres la verga Güey Te quiero mucho Gibble Te quiero mucho Genshi Y también a Genshi real Obviamente O sea Este güey Con danza Dragón Pues Vamos al siguiente pueblo Ahora que ya tenemos Básicamente Todo listo Vámonos Siento que me pensan más Evolucionar a Libby Entonces Ya pasé por esta ciudad Ya arreglé todo lo que tenía que arreglar Entonces Oh Ok 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 Vamos a ver que sea Okla Wizard A ver Voy a correr Porque quiero averiguar algo No 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 Espérate O sea Claramente Ese no cuenta Como primer Pokémon De ruta Pues nada más Quiero averiguar algo A ti te agarré en la cueva A Gibble lo agarré en la parte anterior A Libby me lo gané Ese fue en la planta eléctrica Ok Si It's good to go It's good to go Es Pokémon de ruta Es Pokémon de ruta Chicos Entonces banda Primer Pokémon De ruta No Espérate No Olvídalo No Aquí agarré el Gibble Aquí agarré a Yenshi Olvídalo Clow Launcher Lanzamiento de garra O sea Aquí Lucky se tiene que lucir O sea De que no vamos a entrar A ningún otro gimnasio Y no nos vamos a arriesgar Con peleas pesadas De aquí hasta que tengamos Así el nivel Porque O sea El salto de nivel Es hasta el 38 Wey Vamos 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 Macha Rompe Ahora sí Creo que Monte Stratus Primer Pokémon De ruta De ruta What the fuck What the fuck Wait what Wait what Que Que Como 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 A ver ¿Cómo? Ok Ok, que el wey no se quiere quedar en la Pokeball Es nivel 11 O sea, técnicamente Ok, denme un momento La batería Aquí está ¿Alguien que le pueda hacer daño sin hacerle tanto daño? No Vamos a arriesgarnos con Genchi Porque Genchi, o sea Sable Ice nivel 11, o sea Genchi A bajar la defensa, pero O sea, de tormenta arena para que le vaya bajando de poco en poco Y regreso con Luki Porque no quiero que le hagan daño O sea, de que De que voy a estar protegiendo a A estos dos Porque son los bebés del grupo, o sea Son como grud Son como bebés grud No voy a dejar que nadie les haga daño Y va a salir papá Luki a proteger Está triste porque sé que Quien podría haber sacado aquí Que hubiera ayudado un chingo Es esta estrella Ni pedo Así pasa Así pasa Banda Así pasa Es como Liverpool Es parte de tu vida Tres Ah, ok Supongo que eso es para golpear fantasmas Pero Pues por alguna razón Lo que más está funcionando Son las pokebolas No las Las ultra bolas Ni nada así por el estilo Ah, olvídalo Vamos a intentar con otra pokebola más fuerte Una Great Ball Una Super Ball Es que ni titubea el puto Ah, ok Ultra bola Mira, o sea Carrie es nivel 30 Es arriesgado Pero no creo que pase nada Si saco lo que es O sea, ahí me ve Pero Lo que sigue funcionando más Sigue siendo la Este La pokebola Me va a bajar la defensa La última Ultra bola Ahorita voy a comprar más De todos modos Pero Dos No Puta madre Con Sableye Ok Último intento Si no Se pierde Ni pedo O sea Vamos Sableye Quédate No, ya Muerto Ya, date Vete Llegale Llegale la chingada Me gustaría cambiar A Carrie Creo que ahorita Como ya no necesitamos Este mismo Siento que puedo cambiar El modelo de la misma Entonces Creo que a Carrie Le serviría mucho Tener protección Me gustaría que tuviera Algo con lo que Podría estarle Recuperando también Vida Por cualquier cosa Prefiero que tenga Protección Porque así Básicamente Puede salvar Un equipo Completo A costa de su vida Pero puede salvar Un equipo Completo Vamos a regresar A curar A Carrie Estoy triste Porque me hubiera gustado Tenerlo Pero Ni pedo La verdad No hemos perdido Casi tantos miembros Del equipo Como para necesitar El hecho De replantearnos Rehacer el equipo Tampoco le quiero Jugar al vergas Porque tampoco Me esperaba Perder a Si le soy sincero Va a sonar cruel Pero esperaba Perder a Robin No, no esperaba Perder a Estrella 2 Vamos a ver Los comentarios Oh no No Ok Voy a ir Muy rápido Y voy a estar Leveleando Para el siguiente stream Al menos Para llegarlos Al nivel 38 A todos Obviamente Si veo Que hay alguna evolución En el equipo Pues no Ey Carabero raro Cool Ok Pues ya Aquí no podemos Atrapar nada Así que lo que caiga Miren Un agro Un agro No hubiera estado Muy bacano Hubiera estado Muy chido Pero bueno Mata No había ni necesidad Porque pasaron a nivel 10 O sea De que le tosía Y lo mataba Pero Un milotic Fue el que hizo Todo esto Un milotic Uy Ey What Jajaja Ahora finalmente Deberé tener mi revancha Solo tomaré esto Y me haré Ey Cachorro Mis Ey Mis medallas Hijo de puta Estás tan jodidora Nunca te volveré a ver Adiós Puto Ey Hijo de Ey Primer pokémon Derruta Ok De que No me encanta la idea Pero No está mal Tener un pokémon De tipo agua Así que vamos a ver Si lo puedo capturar De una Y nos fuimos a la una Y ni cambio La tula Y con la nota Ra Pida No dieron La tres Llevamos Toda la noche No dormimos A la diez Diblet 23 Podría sacar a la Macha Y ver que le haga Algo Siento que la Macha Les hace falta Un ataque Tipo Psíquico Ok Water No le debe hacer mucho No le debería haber hecho mucho Macha Que pedo Le puedo hacer otro puño roca Y hasta ahí Vamos 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 Llegando a la siguiente ciudad Paramos el stream Uno Dos Tres Listo Cloucher Cloucher ¿Cómo le deberíamos poner a este? Perdón No me pude resistir Vamos a ponerle Veracruz A la langota Esta Que las chingaderas pican Y por ti pega bien fuerte ¿Qué otra cosa puede haber agarrado? Eh Mira Entre un Skorupi Y un Este Cloucher No me molesta el Cloucher No es el mejor Pokémon Tipo agua Que me hubiera gustado Pero ¿Qué? 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 Ok No me gusta no tener pociones No me gusta nada no tener pociones Me siento hasta cierto punto muy desprotegido Pero Aparte que siento que el nivel se esté elevando muy cabrón No necesito levelear Aunque me den mucha hueva necesito levelearlos porque necesito asegurarme de que Tanto lo que es este de Genchi Como lo que es este de Evie Evolucionen lo antes posible Robin Nunca serás tan bueno como lo fue Robin Que regresamos rápidamente a la ciudad para curar Sí Recupérame a mis Pokémon Por favor Quiero recuperar la vida en ellos Este No sé No sé La verdad tenía muchas ganas igual de jugar Pokémon Ahorita sí Hay dos juegos con los que quiero O sea Con los que voy a estar bastante picado Y probablemente quiera sacar más series más seguidos Es Pokémon Y lo que es este El nuevo Resident Resident Evil 2 ¡Ay mi vida! Esa roñelita bien cute Luki Mata Luki tiene un ataque muy bueno Que es el Endure Pero necesito combinarlo con alguien que tenga algo como tóxico Que vayamos de regreso Que otra cosa me pudo haber salido aparte del Sable Line Ah ya había visto Un Aaron El Anon Uno y uno Al Chile Al Chile no está chido matar Pokémon de nivel 10 Eso está ojete Wey ¡Dude! 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 Ah Este terremoto lo ha matado de un golpe La vez pasada a Puyo de Traje no le hizo nada Entonces ¡Sí! ¡Eh! Jimmy subió a nivel Bien Ok Vamos a empezar a pelear ¡Estás en camino de mi disparo! ¿A quién? A la chica que veo hasta allá ¡Oh no! Nadie sospecha de los tipos guapos Ok Nivel 30 y nivel 32 Verga que tuvimos el mismo plan Pero ese le aumenta la velocidad y el ataque Y la neta yo al ser tipo 0 No creo que tenga ningún ataque tipo físico que me haga tanto daño Entonces Puño de renaje Y soy más rápido aún así papá ¡Adiós! ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Como Como ya me bustié Como ya me bustié Vas a morir de lo lindo papá Pero de lo lindo Pero de lo lindo Pero de lo lindo ¡Ey! Vaya a ver a tu papá en acción Genchi Bueno a tu evolución Puño hielo Puño hielo Ok Tumba arena Ok No es malo Pero Esto es por cuatro papá Sufre Eso le pasará a tu yo adolescente Si no comes tus verduras Genchi Noinberg Pues más de lo mismo No Me quedo Puño hielo Persecución Me hubiera dado miedo Que tuviera ataque de tipo fuego Porque para Cubito Un ataque de tipo fuego Es automatic KO Pero No No papá Aquí no Aquí no es Y Cubito también sube al nivel 32 Perfecto ¡Ey! Y me sube al nivel 23 Bien Ataque rápido Sí Sí Sube el ataque Sí Apey Ataque rápido Vientos Ok 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 Vamos a enfrentarnos a este Entrenado a mis Pokémon Para ser más fuertes que tú ¿Me conocías de antes? Ah No No es como que te siguiera a las espaldas Eh Shangela Eso es territorio de Cubito Así que Cubo Siento quedando falto de tipos elementales Ahora que lo pienso O sea O sea De que los Los tres elementos básicos O sea No tengo ningún tipo Planta No tengo ningún tipo fuego No tengo ningún tipo agua Y al menos no tengo No estoy en planes de tener En corto plazo Tal vez debería Pero Ok Por esperar tu crecimiento No me va a hacer nada O sea Porque te mueres en el siguiente turno Así que Vamos a acabar de una vez con este Tangela 265 puntos de experiencia Ok No Puño hielo O sea Aquí los líderes del equipo Los papás de este equipo Son Cubito Y este de Lucky O sea De que De que nadie puede bajarlos De su trono Sinceramente Tang Road No Este es bastante más fuerte Entonces Vamos a hacer Danza Espada Paralizadoras Papacito Aquí solo me baja la velocidad Las paralizadas El paralizar aquí No sirve en este juego El paralizar aquí No sirve en este juego Vamos a leer los comentarios Santito Sabías que eres muy lindo Y guapo Oh 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 Nada papá Nada papá Y vas a recibir Un putazo Con el doble de fuerza Toma Por pelos necios Que de momento Cubito va a quedar Prácticamente desactivado 24 Ok Me gusta que Está subiendo el nivel Bastante rápido Eso es bueno Tiene que alcanzar Todavía sus hermanos Y todavía tiene que esperar Para que alcance Este de Ok Ok Sí Atrapado Ahora las niñas pequeñas Somos las que Seguimos a los acosadores Tú aquí O sea tal vez no sea la opción Más coherente Porque la opción más coherente Es acá sacar a Cubito Pero Cubito está muy lastimado Así que la verdad no lo voy a arriesgar Ya Voy a dejar que Lucky Se encargue No mames O sea este wey Es planta puro Ok Creo que se queda dormido Tres turnos Así que Puedo aguantar Esencia dulce ¿Qué hace eso? Baja La evasión Ok Putazo Intuyo que hacer un plan A largo plazo Que tenga que tener Alguno que le va a ayudar Star me Por fin Macha Sal Mata Ok Entonces Macha Usa Impacto ¿Eno? Tú puedes Macha Creo en ti Bien Bien Macha Bien O sea de que le había agarrado Un cariño especial Al equipo completo Pero O sea me gusta el hecho De que al menos Los principales Ninguno ha muerto O sea de que Lo que es Lucky Macha Y Cubito Creo que son los que más me dolería Si algo les pasara Oli Si da tormentosa Se siente muy cerca Aunque siempre está lloviendo No por algo se llama Oh Hey Hey Naruto Que bueno verte por acá Naruto Vienes a vencer a Liv Presumo Alguien ha reportado De que El jefe De la De la isla Gema Fue Secuestrado Solamente estoy tratando Investigar que paso Que Que le paso a tus medallas Realmente un pokemon Las robó Que mala suerte Espero que las puedas Recuperar Tengo que correr Mantente a salvo Naruto Me acaba de dar Un mini paro Cardiaco Wey Porque pensé Que iba a haber Batalla aquí Banda Lo voy a dejar Por acá Tengo que levelear Un chingo De un chingo Me gustaría tener Un caramelo raro Para esperarme Para la evolución De cualquiera De ellos dos Pero Creo que voy a dejarlos Al punto de evolución Este Tanto a Gible Como a Como a Jenshi Como a Evie Y a partir De la siguiente Stream Vamos a aparecer Ya en esta ciudad En ciudad Tormentosa Así que chicos Los quiero un chingo Gracias por haberme Acompañado Acá por el stream Los veo Mañana Creo que toca Mañana Mañana es Halloween Así que probablemente Hagamos algo especial Por Halloween Este Así que los quiero un chingo Banda Nos vemos Mañanita Bye Bye Chau Chau Gracias.